Música A ver una vez Buenas tardes Para todos los abuelitos os dedico la canción Estamos en casa Y creo que es lo mejor quedarse en casa Gracias Hola, mira, me buscáis Gracias, sois nuestro superhéroe Hola, policía Muchas gracias a todos Hola, que vayas en este intuito Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se reveren los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos Dicen que el mal tiempo buena cara Que ha salido de peores Pero el dinero es cobarde Y contagia sus temores El dinero no es dinero El dinero es el esfuerzo Lo difícil que es ganarlo Y lo sencillo que es perderlo Esto pasará seguro Esto no es nuestro destino Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino Y volverán esos momentos De las cosas cotidianas Una cena con amigos Un beso cada mañana De gastarlo en cosas simples Que parecen muy complejas Cumpleaños infantiles Sonrisas de oreja a oreja Vacaciones en la playa Comper venas en las plazas Y brindar por esos días Que nos quedamos en casa Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez Otra vez Muchas gracias por los vídeos Espero que estén bien Muchas gracias por quedarse en casa Gracias a los muchachos del colegio por habernos felicitado No, con las fotos Con las fotos Y los vídeos Y los vídeos Con las fotos por ser bebidas Y un beso mateo Chavales, muchas gracias Por las fotos que le habéis mandado a tu papá Y yo os las agradezco muchísimo Chicos, muchísimas gracias por ese vídeo tan maravilloso Que nos habéis mandado a la policía local Por esos dibujos que nos habéis hecho Nos han dado muchísima fuerza Vale Gracias a vosotros por haberos quedado en casa Y haberos portado tan bien Ya no os queda nada, vale Besito Pero mientras los pájaros rondan las casas Nido una Primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado Valorado He vivido Somos aves enjauladas Con tantas ganas de volar